Me niego a creer esto, yo no sé de dónde ha sacado tú la info, ¿eh? Yo no me lo creo O sea, las tías, cuanto más fuertes están, más parejas tienen No te lo crees ni tú No es el cuerpo que se te viene a la mente cuando dices Buah, que como me gusta una tía No, en cambio el de la derecha sí que lo puedes llegar a pensar El chupado no lo quiere nadie, tío Pero qué mentira, por Dios Pero la gente en las encuestas, tío ¿Les pagan por mentir o qué? Opa, opa Azaroso, lo que vas a ver a continuación ha sido emitido en vivo y en directo en mi canal de streaming Si te gusta el contenido del canal y de los directos te agradecería muchísimo que te suscribieras Y que le dieras like para que Industrias Fufi siga creciendo Los nanos más apretados que se saben todos los códigos y yo te esperamos por aquí Que empiece el vídeo Que si, bueno, a ver, que si levantas más, si equivale a ligar más ¿Qué pensáis vosotros? Antes de que empiece el vídeo, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis que ponerte más fuerte ligas más? Yo digo que es una curva rollo así y luego baja O sea, hay un punto en el que estás de puta madre para ligar Pero luego ya, cada vez que te pone más fuerte de ese punto, eres más raro, eres más raro, eres más freak, eres más freak, eres más freak Y a mí me ha pasado y si os ha pasado, bienvenidos, estáis en el siguiente nivel del gym Porque tío, a una jamba con que estés saludable, te veas bien, ¿sabes? No tengas una barriga cervecera ni tampoco estés chupado, ¿sabes? Tengas ahí tus musculitos, un poquito marcado, estás de puta madre Pero cuando ya estás muy fuerte, tira un poco para atrás, ¿vale? Y esto hay que decirlo y tampoco os podéis quejar Porque tío, si tú entrenas y tú te pones fuerte, hazlo por ti y no por ligar ni Ay, es que le quiero gustar a la Jessie Pues tío, si le quieres gustar a la Jessie, empiezas a fumar canelos en el parque y a emborracharte todos los fitness y le vas a gustar mucho más que si te pones a entrenar Entonces tío, si entrenáis, hacedlo por vosotros Pero, si tienes un mal cuerpo y te pones a entrenar, vas a ligar más Pero, si tú lo único que haces es entrenar, 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 eres un troglodita que no sabe ni hablar Te dan miedo las mujeres y entrenas, 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 pues no vas a ligar más porque van a decir, está fuerte pero... Estoy fuerte Me dan miedo las mujeres, voy a hacer piernas Pues tío, van mal en la vida, la verdad Si queréis ligar, pues tío, aprended a socializar, sed vosotros mismos Sed vosotros mismos menos que seáis vosotros mismos En todo caso, no seáis vosotros mismos, la verdad Es el mejor consejo que os puedo dar, a mí me lo dieron y es lo mejor Es lo mejor que podéis hacer Si sois vosotros mismos, no seáis vosotros mismos Es lo que podía deciros Pero, eso, nada, que ligar en el gym es lo peor que puedes hacer, tío O sea, ¿en serio vas a ligar con una persona que vas a ver todos los días ahí? No, la verdad, no metas la pizza donde comas, ni donde trabajes, ni donde entrenes, y punto Bueno, vamos a ver, creo que va a hacer un estudio científico Hostia puta, el Russelori, eh Ojita con mi colegón Eh, powerlifter elite, top, 83 cages O sea, yo no sé cuánto mira el Jeff Nippard, pero el otro no creo, debe ser muy alto, eh No, a la pelo verde no No, mi personaje de los Sims iba con ese color de pelo, puñeta No, ese color brilla demasiado en la oscuridad Diablo, diablo, no puedo ver, diablo A ver, es que tío, si le preguntas a una jamba que entrena, es que una jamba que entrena quiere a un tío que entrene O sea, no vas a ver una jamba de estas que están fuertes con un random de la calle que está así No, porque la tía quiere a alguien que esté a su nivel de fuerza o mucho más En cambio, un tío, es muy raro que un tío esté con una jamba que esté más fuerte que él Es muy raro, es muy raro Ay, Fufi, machista, machista, machista A ver, yo es que lo dije mucho, tío, dije, a los tíos no nos gustan las tías que entrenan Yo una tía, full tryhard de gym, ahí, que si no sé qué, que si sus paranoias A mí no me gusta, lo siento mucho, tío, ya bastante gym tengo en mi vida Como para encima estar hablando de gym con una jamba, ya es lo que me faltaba Paso, paso, tampoco quiero una reggaetonera que se mate de fiesta, ¿sabes? Bueno, que tampoco es el vídeo, pero bueno, que me voy por las ramas Entonces, claro, un tío que entrena es más fácil que esté con una jamba que no entrena Que una tía que entrene esté con un jambo que no entrena No sé si me entendéis, pero o sea, el tío que entrena le puede gustar a una tía que entrena Porque como los dos entrenan, pues eso Y a una que no entrene, porque va a decir, ay, tío, qué bien, entrena, está fuerte, jaja, guay Pero vale, una tía que entrene le va a gustar a un tío que entrene, a algunos, a otros que no Pero una tía que entrene a uno, entrene y que se le note, ¿vale? Pero una tía que entrene y se le note a uno que no entrene, no Yo he tenido conversaciones con gente de mi clase, que son chavales normales, ¿sabes? Y algunas veces ha salido el tema y es como, digo, bueno, en rollo, no sé, tío En plan, como si os gustaría una chavala así que entrene Y dice, ¿qué va, qué va? En plan, han visto tías que están así del gym Y dicen, ¿a dónde me va con esa espalda? Pero ¿cómo va a estar así? No sé qué, no sé cuánto Y una tía que ni siquiera está fuerte Y le digo, pero no gusta ¿Qué va, qué va, qué va? Entonces, bueno, eso ya es basado en hechos reales porque lo he vivido Y no hace falta que esté súper fuerte para que un tío que no entrene no le entre Es que es así, o sea, de cara de un tío fuerte con una jamba que no, pues sí Pero es que es así, o sea Si eres una tía y quieres ligar, pues a lo mejor ¿Entreno para ligar? Pues no Si entrenas y eres mujer, hazlo porque a ti te gusta Y si eres tío también, no lo hagáis por ligar Reventaos Solo le pregunta a Peña de Gym, tío El que tenga la pinga más grande, la verdad Joder, bro, este que es el gigante, el Clash Royale, loco, pero no, menudo dicho este, eh Hay que si pregunta en el gym, es que esto está... Tendría que preguntar a la gente normal, no sé si luego le va a preguntar a Peña de la calle, pero debería Es que la Peña de Gym, ¿qué te va a decir? Sobre todo a las tías Pues sí, quiero que entrene Es que se ve raro, tío, una jamba entrenada y un tío con cuerpo de saco de patata Lo siento mucho, pero es que es verdad, es que es así No, pero Fufi, está mal que digas la verdad porque está mal, tío, es que es la verdad Es la verdad Y si no, fijaros vosotros Es que eso es así, loco Y si queréis venir a llorar, pues lloradme a mí Pero vamos, que yo no tengo la culpa Yo no he hecho las reglas del juego, yo no he hecho el mundo Dios los cría y ellos se juntan Ay, la milf, la milf, esta, esta Y pedazo de gym, tío, ¿no? Aquí hay de todo Digo, joder, los gimnasios de Estados Unidos Están siempre vacíos Qué locura Ahí están todas las jambas ahora ¿Dónde estaban escondidas? ¿Dónde las escondidas, loco? En todos los vídeos no se ve nadie Y aquí ahora está todo Dios junto A ver, el físico importa, ¿vale? Eso siempre Importa Hay que estar bien y hay que estar saludable Si tú eres un culturista de 140 kilos Echas para atrás Luego otra cosa El físico es la primera impresión Importa mucho Pero luego el físico De cara a una relación a largo plazo No es tan importante ¿De una relación de corto plazo O una singa era de una noche ¿Es importante? Obviamente, sí Porque es lo importante de eso Al final es la apariencia lo que manda Pero a largo plazo Cuando ya estás cansado de la persona Del cuerpo y todo el rollo Pues lo importante al final es la personalidad Entonces a medida que tú vas a pensar En relationship a long term ¿Vale? Que seguramente es lo que dirá el jambo Pues menos importa el físico Pero cuanto más corto plazo Más importa el físico Estoy cansado de tirar factos Hace una puta gráfica De cuánto tiran los hombres Madre de Dios Hostia, pues tampoco tiran tanto, ¿eh? Qué poco tira la peña, ¿no? Solo 100 Pero aquí le ha preguntado, tío Si la peña no tira una mierda No, pero tú tiras mucho Vanga porque tienes los brazos cortos Ahora vamos a ver si los grandes Benchores Están en realidad Están en ganas más partidos Bien, aquí en el x-axis Es cuánto puedes benchar Así que Un plazo por lado All the way up A cuatro plazas por lado Y en el y-axis Es cuánto hay más partidos de vida Intimados que has tenido Como puedes ver Más plazas En realidad Igual más dates Men who benched More than four plates Had by far The most partners With a lifetime average Of sixteen Joder Pero cómo que 16 parejas Pero cuánto te han durado, cabrón 16 parejas Macho Pero casi ¿Cuántos años tiene? No sé Tiene ya 300 años 16 parejas Diablo A lo mejor te han mentido El cabrón A lo mejor te han mentido 16 parejas, tío Pero que no te da tiempo O sea, no te da tiempo 16 parejas Parejas No singadas Parejas No, pero esto no es real Porque, tío Si solo hay una persona Que tira 185 Y suele hacer la encuesta a una Es que no es representativo Porque imagínate Que le pregunta a uno Que hubiese dicho Yo no he tenido pareja en mi vida Entonces, tío Te falta Te falta que Te faltan más números ahí Te falta más población En ese sector Si solo le preguntas a uno Pues O blanco o negro No es real The strongest men Were the most attractive In all samples Y se la pela, ¿eh? Aquí haciendo reps Con 180 kilos Therefore older And more likely To have had At least a few relationships Maybe But my audience Falls very strongly Within the 18-34 age bracket With most of my followers Being 25-34 So, while age Probably plays some role In this relationship I don't think it's enough To fully explain the trend It really does seem like The bigger benchers Are getting more intimate partners But If your bench press Is your weakest lift Don't worry Because when you look At every single survey respondent You can see that Clearly there are people With a low bench press Who've had loads of partners And clearly there are people With a big bench press Without as many Oh Es que también depende mucho La persona, tío Porque tú puedes estar muy fuerte Y ser un negado Para hablar con las tías O ser feo, literalmente O sea, estás en el gym Porque eres feo Y ya está Y hay gente que es guapa Va un poco al gym Y vas a ligar un poquito Es que, me refiero Afectan más cosas Que estar fuerte O sea, que prefieren las tías Que prefieren las tías Un tío guapo Delgado O un tío fuerte y feo Ya te lo digo yo Un tío guapo y delgado Ya te lo digo yo Ya te lo digo yo O sea, un bajito Narizón Gordo Que se llame Fufo Que levante 160 en press banca Espanta Espanto Yo soy acoso En cambio, te lo dice David Beckham Halago Fufi Acoso Es así Altura también La altura es muy importante Y con Money El Moneymaker Hostia More strength More partners Una polla Me niego a creer esto. Yo no sé de dónde ha sacado tú la info, ¿eh? Yo no me lo creo. O sea, las tías, cuanto más fuertes están, más parejas tienen. No te lo crees ni tú. Fuente, Cibeles. Venga, anda ya. ¿Cómo mienten? ¿Cómo mienten? ¿Cómo mientes, tío? ¿Cómo pueden mentir, tío? No me lo puedo creer. Miami me lo confirmó, ¿eh? No me lo puedo creer. A mí me gusta el 1. Ahí te lo digo yo. Que el porcentaje muy bajo de grasa queda guay para las fotos y tal. Pero a nadie le gusta ahí ver full venas y tal. Da mal rollito. Da mal rollito. O sea, estar grandecito y con un poco de grasa es lo mejor. O sea, tampoco estar gordo. Que se te vean un poquito los abs. Tampoco mucho. Y estar grande. Mejor verte bien con la camiseta puesta que sin camiseta. Eso es un fact. Es un fact. Porque si tú con camiseta parece que ni entrenas. O sea, ¿cuánta gente crees que te va a ver sin camiseta en la intimidad? A veces hacemos cosas de más poca gente que te va a ver sin camiseta. Entonces, tío, procura que al menos cuando te pones ropa esté fuerte. No de... No, no, pero es que yo cuando me quito la camiseta estoy súper... Que te calles, nadie te va a ver sin camiseta. Tápate las tetillas, niño. Joder. Claro, tampoco. Y también si preguntas a gente de gym, la gente de gym tiene la realidad distorsionada. La peña de gym, estamos hasta la polla de ver gente fuerte. La gente de la calle ve a uno de gym normal. O sea, la gente de la calle ve a este chaval y dice, Buah, es increíble, qué locura, tío, estás mastodonte. Luego, la peña de gym, vemos a este tío y decimos, bueno, pues entrena, pero sin más. Pero es que es verdad, ¿eh? Es que los de gym tenemos la puta cabeza distorsionada. Cuando te vean sin camiseta ya da igual que tengas panza o no. No, te van a ver, Dorian. Pero tú no has ido a la playa nunca o qué? O sea, anda, eres alguien. No sé, tú vas a la playa, te he visto sin camiseta. Tenemos que zingar. No. Sí, la verdad que sí. ¿Vale? ¿Pero esto es lo que él se piensa o es la realidad? Una polla. Y esto lo ha preguntado dentro de un gym. Es que, y, 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 ¿te crees lo que te dice la gente? Es que no sé, ¿eh, mi loco? Cantidad de, bueno, aproximado, porque será una media, de parejas que has tenido según tu porcentaje de grasa. Me está diciendo que alguien así, de hecho, son los que más parejas tienen, como siete de media. No, no, no es elegir, es, a, a la gente con estos porcentajes de grasa les ha preguntado cuántas parejas, no sé, tío, yo te lo juro que ya estoy flipando, ¿eh? Este vídeo es una locura. No me lo quiero, esto no me lo creo, este vídeo es un body positive. Esto es, esto es publicidad, no me lo puedo creer. De hecho, sí, a algunas mujeres le gustan más gorditos. Claro, claro, Gustavo, me estás diciendo que una encuesta hecha en un gimnasio y te da este resultado. Bueno, a mí me está dejando loco, ¿eh? Me está dejando loco. Los gordos tienen más personalidad. A ver, depende de qué gordo y depende de qué flaco. Es que estamos generalizando un montón. Todo es la labia. Pero anda que no tendréis algún amigo que es gordo que todavía no ha conocido ninguna mujer. Tío, no me jodáis, no me jodáis, anda. Tampoco me vengáis con, no, es que el gordo es gracioso, tío. Tú, ay, qué gracioso eres. Eres friendzone, eres friendzone. Ay, qué gracioso eres. Ojalá algún día conozcas una tía que te valore por lo que eres. La que te lo está diciendo no te va a valorar, tranquilo. Facto. Hostia. O sea, son los que más parejas tienen y los que peores parejas tienen. O sea, los gordos tienen más parejas, pero más sats. No me, no me, no me la cuentes. Vale. 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 A ver, pero hasta cierto punto, tío. Si te empiezas a meter esteroides, no se relaciona que más músculo es más fertilidad y mejor reproducción. O sea, llega un punto que ya basta. Es que no me lo creo, tío. Yo esto no me lo creo, tío. Lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Dudo mucho que le enseñes esta gráfica a la gente y prefieran este cuerpo del 1 al 4. Lo dudo mucho, tío. Es que no me lo creo. No me lo creo. Es que no me lo creo, tío. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Llamadme paranoico, paranoico. Tartaria, llamadme Tartaria. Yo esto no me lo creo. Sí, sí, la edición es una locura, ¿eh? El vídeo está currado, que flipas. Lo que realmente importa es tu número total de partidos íntimos. Lo que la gente realmente quiere es una relación saludable y saludable. La verdadera pregunta es, ¿es que ser más músculo aumenta tus chances de estar en una relación? Vamos a traer los datos. Como puedes ver, las personas con menos músculo también eran menos posibles de estar en una relación. Y las personas con más músculo eran más posibles de estar en una relación. O sea, aquí está diciendo como estar en una relación larga, supongo, ¿no? Entonces, bueno, como que la gente más fuerte tiene más porcentaje de que estés en una relación, ¿no? Es muy increíble que simplemente ganar un músculo podría aumentar tus chances de estar en una relación de alrededor de 20%. Quiero decir, incluso llegar a un nivel 5 o un nivel 6 parece ayudar, y ese nivel de desarrollo muscular es bien dentro de la línea natural. Claro, todos estos gráficos son solo correlaciones. No pueden decirnos qué causan qué. Puede ser que las personas con más músculo son más confiadas y, por lo tanto, son más posibles de abordar a las mujeres. Puede que no sean los músculos, por lo tanto. Así que para descubrir exactamente cuál tipo de cuerpo las mujeres me gusta más, yo pensé que... Me niego a creer que esta haya tenido un montón... Es que no sé, tío, puede ser. Pero no es el cuerpo que se te viene a la mente cuando dices, wow, que como me gusta una tía. No. En cambio, el de la derecha sí que lo puedes llegar a pensar. Fufi, no sé qué, no sé cuánto. Es que es verdad. Es verdad. Es verdad. Puedes preguntarles straight up, ¿qué cuerpo te encuentras más atractivo? Puedes preguntar a qué nivel de muscularidad te crees más atractivo. Eso es bien. Ok. A ver, me lo creo esto, ¿eh? En plan... ¿Cuál es el cuerpo que más le gustan las tías? Pues al final, un término medio. Ni full flaco, ni chuzado de la hostia. Es que al final, yo creo que el término medio es lo mejor. El término medio es lo mejor. Y en tíos debería también ser al revés. O sea, ni una tía full chupada, ni una tía Mr. Olimpia. Es que esto es lo normal. No me jodas. El chupado no lo quiere nadie, tío. Es que también te digo que ha preguntado en un gym. O sea, al porrero de mi barrio no lo quiere nadie, ¿no? No lo quiere nadie. Pues venga. Discriminación. Se prefieren al calisthenic al culturista, ¿eh? Para que veáis. Para que veáis de... Es que voy a meter más gimnasio y me voy a enchufar esteroides para ligar. Pues vas a ligar menos aún. Que luego da igual. Que puedes ser un chuzado y ser la hostia como persona y ligar. Y puedes ser un tío tres y ser un cero a la izquierda y ser un reventado y no ligar. Es que al final depende de muchas cosas, tío. El físico es solo una característica de todas las que influyen, tío. Es que, tío, es que está excesivamente delgado, ¿eh? Esto es que es increíble, tío. O sea, es que le da el viento un poco fuerte y le parte algo. Ah, los tíos no quieren tías tan fuertes, cien por cien. Si no, mienten. Ah, vale. Ellos tenían que decir qué es lo que creen que las tías querrían. ¿Ves? Es que los tíos se piensan que hay que estar súper fuerte. Error. ¿Ves? Se piensan que hay que estar... Es que te lo juro que la gente que piensa que hay que estar como el dibujo cinco para ligar... O sea, todavía no ha tocado el mundo real. O sea, qué coño, tío. Si es que... La gente que dice el número cinco es que no está fuerte. Porque cuando estés así, te vas a dar cuenta de que tiras mucho para atrás. Es que no, no. Es que no es así. No, no es lo que ellos quieren. Es lo que ellos creen que ligará más. Es lo que ellos creen. Ah, no. Chasing this physique. Vale, 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 vale. Me he equivocado, me he equivocado. Ah, vale, vale. Quieren una musculatura, vale, vale. Me he liado, me he liado. Pues eso, bueno, a ver. Si no quieren ligar, es otra cosa. Bueno, menos mal. Menos mal que lo he visto a tiempo. Sí, sí, joder, gracias. Al final, tío... No sé, es que para el cuerpo cinco hay que chuzarse, tío. No me jodas. Para el cuerpo cinco hay que... Para el cuerpo cinco hay que... A ver si lo veis bien. Para el cuerpo cinco hay que chuzarse 100%. Entonces, tío, que tú quieras perseguir el ideal de chuzado, vale. Pero si lo consigues es que te has trincado toda la de esto. Buah, vaya vídeo, tío. Cuántos datos. Me estoy quedando loco, eh. Pero bueno, también te digo que los chavales que dicen que quieren estar como el cinco habría que ver en qué punto están. Estarán en el tres o así. Es que claro, a medida que llevas tiempo en el gym, tú quieres más, 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 más. Entonces, claro, consigues el cuerpo dos, quieres el tres. Tienes el tres, quieres el cuatro. Tienes el cuatro, quieres el cinco. Entonces, claro, tú siempre quieres más. Otra cosa es que lo vayas a tener o no. Porque el cuerpo da lo que da. Pero por querer tú quieres más. Yo estoy como el uno. Tienes el tres. Tienes el tres. Tienes el tres. Tienes el tres. Y, en general, las mujeres no prefieren el nivel 5 tanto. Y, desde que llegamos al nivel 5, obviamente impone riesgos de salud. Para algunas, es muy importante reconsiderar tu objetivo. Pero, de todo esto, todavía no te he dicho qué ayuda lo más. Y todavía no te he dicho qué es lo que te gusta. Sí, es bastante impresionante. Sí, es bastante impresionante. Sí, es bastante impresionante. Vamos, pero si estás chuzado no os cuenta, tío. Luego, Index, Ring, Ratio. O sea, no sé, seguro que el tamaño de la mano, seguro, ¿no? Y Fuerza, Músculo. Yo creo que sí que son las cosas que si las tienes todas, seguramente ligar sea más fácil. La medida de la mano, creo. Sí, algo así, ¿no? Yo tengo la mano bastante pequeñita, ¿eh? Aquí donde me veis, yo soy chiquitín. Una polla, una polla. No te lo crees ni tú. No te lo crees ni tú. No me lo creo. Es que, a ver, una cosa es singaera y otra es romantic success. Que romantic success lo entiendo como relación. Entonces, que seas alto, si eres un tonto, pues da igual. Que sea guapo, o si eres un tonto, pues da igual. Buah, esta tía está muy fuerte, ¿eh? Esta es IFE, pero por lo menos. Sí, la verdad que esto sí, ¿eh? Si oléis a mierda, da igual lo fuerte que estéis, que vais a dar repelús. Esto es verdad. Es que Jeff Nippard está haciendo Lou Massing. Está haciendo Lou Massing en Kiwi de Toilet, tío. No cuenta, la verdad, no cuenta. Es que él es guapo, tío. Ojos así azulitos, pelirrojo, peligroso. Nada, es que no se puede competir con este hombre. Está guapo. Es que es un seso, la verdad. Y él no podría hacer nada. El único humano que le podría ganar, yo qué sé, tío. No sé, no sé. La verdad, yo creo que lo tiene difícil, ¿eh? ¿Y está Ronaldo? No, esto no te lo creas. No, si eres buena persona, si eres gracioso, vas a ligar. Tío, si eres buena persona, eres gracioso y no te cuidas, tío. Te van a echar pa' atrás volando. Es lo típico. Es que yo creo que también la gente cuando le preguntas, pues quiere decir cosas family friendly. En plan, a mí me preguntan en el cole. Bueno, en el cole, joder, ya estoy mayor, la uni, coño. ¿Qué buscas en tu pareja? ¿Qué voy a decir? Sí, que tenga las puchi y el culo como el ya. No, no. No, que sea buena persona. Que no sé quién, no sé cuánto. Es que la gente dice cosas que luego no las valora, tío. Entonces, a mí las encuestas de todo esto no me las tomo en serio porque no es verdad. Porque la peña dice unas cosas siempre y luego hace todo lo contrario. Ay, quiero una persona que me trate bien y que me escuche y luego te la suda. Y luego estás con uno que es todo lo contrario. Es que también la peña, yo creo que dice unas respuestas para quedar bien como con el resto, para no parecer superficial, pero tío, todos somos superficiales y muy superficiales, tío. Y la peña no lo acepta, pero lo somos. Es como, ay, tía, me da igual, que me trate bien y que sea buena persona. Y si el chaval es más bajito que tú, ay, ay, quita, qué asco. Ah, ah, ah. Pero si es buena persona y te trata bien. Ah, ah. Entonces, qué es esto, tío. Fíjate en lo que hacen, no en lo que dicen. Tal cual, tal cual. Es que eso es un fuck de la vida, vamos. Un fuck de la vida. Pero tanto tíos como tías, ¿eh? Porque los tíos también dicen unas cosas y luego hacen otras. O sea, me parece... O sea, no os fiéis nunca de lo que dice la gente. Mirad lo que hacen y luego ya si eso analizáis. 100%. No. No. y desesperado, pero es la necesidad y la necesidad que es inattractiva, no la gentilidad. Si eres alguien que tiene su mierda juntos, es decir, que tienes que cuidarte de ti, tienes que tener objetivos, tienes otras cosas geniales que van a pasar en tu vida, y que eres amable a otros, te van a salir de lo más atractivo que alguien que es solo un perro o un aso. En mi procuración, ¿verdad? En este estudio clásico, los investigadores compararon a los perros a los que se llamaban a los gentiles. Yo soy un jerk, ¿eh? Yo soy un puto jerk, tío. Yo soy un puto jerk, tío. Yo soy un fucking jerk. Yo soy un jerk. Es que tal cual, ¿eh? O sea, es que soy esto, tío. Falta la cerveza y el cigarrito en la boca. Pero esto es mentira. Esto es mentira. En una encuesta te van a decir que prefieren a los chicos buenos, pero luego en la vida real miras lo que hay y es al revés. ¡Es al revés! ¿Pero por qué mienten? ¿Por qué dices una cosa y haces la otra? ¡Es mentira! ¡Pero qué mentira, por Dios! ¿Pero la gente en las encuestas, tío? ¿Les pagan por mentir o qué? Estoy flipando, ¿eh? Estoy flipando. No, no, no te lo creo. Sí, una polla. Una polla. El jerk este fue un criminal de no sé qué, que no sé qué coño hizo, y que por ser guapo no sé qué le empezaron a salir full fans de peña de me da igual que hayas asesinado a una escuela entera, yo te amo. ¿Me estás diciendo que tiene solo un 7? ¿Un jerk guapo a un nice guy? Nah, es que me... Nah, 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 nah. Me da igual que digáis, hay chicas y mujeres. No, no, no. Es que esto es mentira, tío. Es que sale a la calle y mira lo que hay. Es que es mentira, tío. Es que es mentira. No fíe ahí de las encuestas ni nada, no. Nah, esto no es verdad. Esto es lo que ojalá tendría que pasar en el mundo si fuéramos un mundo civilizado. Pero es que no pasa, tío. Es que no, no es así. Es que no es real. Es que ojalá fuera real esto, pero es que no es verdad. Sí. Sí, sí, sí. Intelligence, lo más importante, eh. Sí, sí. El friki de tu clase que sacaba todos dieces. Sí, sí. Estaba, vamos, el pavo que las tenía que quitar de encima todas. Sí, 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 sí. Sí, sí, eh, eh. El friki de turno ese rarito. El rarito ese que solo habla de trenes y de dinosaurios. Buah. Es tan intelligent. Vamos, no se puede... Está todo el día que, vamos, no se las puede... ¡Ay, ay! Por favor, dejadme. Estoy cansado. Me pican las bolas. No me sale más. Sí. Venga, anda. Socioeconomic cero, ponía. Y te suda la pa... Es que te lo ju... Y lo del socio... Buah, no lo había ni mirado. Pero es que esto es... Te lo juro que se están riendo de la realidad, eh. Porque si me dices que soy una persona que ha vivido en una burbuja... Pues me lo creo porque no me queda otra. Pero es que he vivido en el mundo real... Y esto no es verdad. Estoy flipando, eh. Estoy flipando. Estoy flipando. Estoy flipando. Flipando. Estoy flipando. Estoy flipando. Tanto de tíos como de tías, eh. Menudo panda de mentirosos todos. Me pago por esto. Pero creo que cuando... Cuando ves a un tío que es tan limpio, tan muscular... Como... 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 Esto sí que es más real. Esto me lo creo, tío. Es en plan... Ves a un tío que está demasiado fuerte y es como... Buf... Eh... Seguro que es demasiado egocéntrico. La verdad que sí, tío. Una persona que está muy fuerte... Es una persona que... Muchos de sus pensamientos y de sus acciones van a él mismo. Entonces... La gente fuerte es lo... La gente fuerte, el hincho. Es lo mejor para una relación. Puf... A veces... Pues no. Porque van un poco a la suya. La verdad. Lo abanco a la jamba esta, eh. A la que se ha puesto un croma aquí de pantalón... Lo abanco. Yo... Yo... Estoy muy fuerte, sí. Obviamente... No digo que la cosa física no importa. Lo hace. Pero la cosa física que importa... la mayor es probablemente más dentro de tu control que lo que te ves. Como... Solo trabajando, parece que ayuda y hay muchas cosas... En el final... Mira, si queréis hacer caso al vídeo y decir, ay sí, qué verdad, soy increíble y no tengo que mejorar nada porque claro, soy kind, soy agradable con la gente y me porto bien. Sí, sí, chaval, sigue así. Que si no han ligado aún, vas a ligar mucho menos. Sigue, sigue, haz caso al vídeo, sí, sí. Pregúntale al pez cómo quiere que le pesquen. Sí, sí, venga, que sigue, 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 sigue. Increíble, tío. Es increíble, sí, sí. Claro, claro. No, no, si eres maravilloso, quédate como estás. Ya encontrarás algún día a la persona que te quiera. Yo no te voy a querer, pero algún día llegará una persona que te quiera. Venga, tío, que no la creáis. Es que este vídeo, tío, no. O sea, de verdad, eh. Cuando vayáis viviendo cosas, os daréis cuenta de que es que esto no es real. Es que no es real. It's unreal. That isn't real. For real. Es que no es verdad. Bueno, ya está, ¿no? La verdad que este vídeo me ha dejado con el bicho parado. O sea, no sé qué deciros, la verdad. Es que lo he parado muchas cosas, pero yo creo que es importante que se entienda todo el mensaje al final. Mira, si queréis hacer lo que dice el vídeo y creéis que yo no tengo verdad, salid a la calle y acepto lo que dice el vídeo, ¿vale? Y por ser inteligentes y amables, a ver cuánto ligáis, ¿eh? Y no os pongáis fuertes, estad gordos, oled mal, y socioeconómicos, da igual, ¿eh? Da igual que tengáis pasta, que no. Eso, como si vives en la calle. Que mientras seas majo y tal, eh, que el vagabundo majo de mi calle... Claro que no lo tengo, pero bueno, imagínate que el vagabundo súper majo está, vamos, que no puede parar de quitarse a las tías. El friki de la biblioteca que saca dieces, vamos, está que no da basto. Anda ya, tío. Anda ya. No sé, decidme lo que pensáis vosotros, pero a mí no me la cuelan. A mí no me la cuelan, ¿eh? A mí no me venga a otro perro con ese hueso. Eso, eso voy a decir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!